¡Vuélvete a mí! Si tú crees que todo camino se cierra ante ti ¡Vuélvete a mí! Si la bruma detiene tu andar Te entristece y no sabes reír Y tus ojos no saben callar Y sin rumbo la vida no es más Que un reloj de tedioso tic-tac ¡Vuélvete a mí! Pídete andar No te plegues No vuelvas atrás Más, si acaso te falta la fe ¡Vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! Si por ser tan profunda tu pena No quieres vivir Mira hacia mí Si yo pude Si yo pude También tú podrás Con valor Con valor Decídete andar No te plegues No te plegues No vuelvas atrás Más Si acaso te falta la fe Vuelvete a mí ¡Vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! ¡Vuelve camino!